Pollo, pollo Ya me ha entrado hambre ¿Te ha entrado hambre? Claro, pensando en pollos Y pollas ¿Quién coño me dispara? Hago un hijo de fruta Vale Aquí hay vida ¿Detrás de la muerte? Ah, voy, voy, voy No se hace falta Me ha disparado a alguien, tío Y la de las estatuas que tienes Que ir buscándolas así a lo loco Yo creo que sí Volver a cargar esto A ver si no está rota Tío, no puede ser Que eres un chorro Me mato Voy, voy, voy Estás un poco lejos de mi No, estoy ahí Oh Mierda Vida, vida, vida A ver si lo haces integrado, cabrón Creo que es un poco mal Vida aquí Ah, bueno, estamos ya a tope Pues tío, lo de las estatuas es una mierda Yo lo de las estatuas tiene que ser fuera No dentro de las instituciones, ¿no? Así que vamos para abajo Para afuera, quiero decir Para donde estaba la del coche Aquí, bueno, estoy yo A cruzar al otro lado Exacto Aquí hay otra, sí No, pero No, esa no es Mira, mira, mira lo que hay ahí arriba Mira, esto es igual Ahora lo podemos abrir con esto O sea, no le quito vida, tío No le quito vida ¡Cajaca! ¡Cajaca aquí! Perrezoito y huevo ¿Tú le quitas vida a las torretas? No A las torretas ni hostias A ver, voy a ver con el láser El láser me está saliendo de puta madre ahora Vaya Con el láser de una me las he cargado Aquí, abre Abrimos aquí, que lo hemos abierto ¿Dónde voy? Igual hay ir ¿Qué más? De Himmler De Himmler Ya que estamos Para que no tiene experiencia, tío Ah, sí Sí que hemos abierto antes esto Vale Ahí nada Mira, cajaca Cajaca aquí Tiene que ser en este distrito, tío Vale, esto es para entrar en Brother 1 Claro Una cosa A ver Cuánto tengo Cuatro mil setecientos Y mejoras de Caja aquí ¡Hostia! Esto es una mierda Ah, mira, 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 mira Aquí hay una caja de estas de código Un, dos, tres, cuatro De las que dan rojas con código La que nos faltaba La del puente Anda Vidas, tenemos las tres Ya no es estatua de Adolfo Aquí hay otra caja Ah, aquí hay Agolfo Adolfo Agolfo Agolfo Suárez Este no será Golfo, ¿no? No No sé por dónde estás, mi tío Por el autobús El autobús Tienen la placituela Esta primera de otra vez Una de un soldado Oh, qué buena desintegración ahí Riquísima Cuidado, drones Vale, esas son Estatuar de aguiluchas No me suena De ver más De gira No he visto tantas Me he ido por la callejuela Y es que yo creo No creo que hayan más estatuas No sé Vamos a entregar Y luego volvemos ¿El qué? Si podemos entregar No ha spawneado todavía la otra No, tío Pero las estatuas de gil Han spawneado los mobs Pero las estatuas no Por aquí es que Habíamos dicho Que tampoco había Que es en un patio O algo No, por aquí no No, eso será Más adelante Pues volvemos A entregar Pasando Porque esto es una mierda Vale, pues dale tú Al viaje ¿Quién coño me está disparando? Si tenemos enemigos No puedo Como no estoy dentro de las casas Tío Que otra cosa ya O descifrar ¿Descifrar el qué? No tenía para descifrar En Victoria Boulevard Tenía yo un desciframiento Vale Eso me suena Que en una casa había una Una mecila Espérate, ahora vengo Vale ¿Cualquier? ¿Tú o escuchas de un hermano? ¿Tú o escuchas de un hermano? ¿Tú enviaron cuatro guerreras Para infiltrar Otra cervecita No mames, pendejo pinche Vale, le hemos dado la movida No, estoy llegando Le he dado Le he dado alguna nueva que hemos cogido de Dimitri en Brother 3 Aquí hay otra más Ah, que nos da una nueva Cogida Muy bien Mira los discazos ¿Qué discazos? Aquí hay unos discazos del copón Aquí están los curses por ahí ¡Ay! Tío, esto es real No, tío, yo creo que estos son de Son de coña, sí, míralos Y se nota que son de coña De Rostar, no de Betelda Serán los currantes Está la Charly Grammar también Bueno, a la siguiente Vale Cuando te canses ya me lo dices No, ya voy teniendo sueño La verdad, pero bueno Podemos hacer un par más No, problema La que toque Es que no creo que sean solo en el Donde nos había mandado Mira, aquí hay una nueva que es el Busca el robot Thermoder Que es la que nos ha dicho Vale, pues vamos a esa Vale ¿Le das? Vale, ¿estás en el mapa? Sí Vale ¡Ahí está algo! Barco Como animal de compañía Ahí, ahí, ahí Vale ¿Cacheo? Vale Vale Eh Y yo una que está ¡Ahí está! toma como un del pecho a la vaca ¿porro? mira esta tambien se abre aquí no salimos en el techo que se va que se va a ver returto a Anais esperale damos un volto y a ver si hay mas estatua de Hitler por aqui vale vale por aqui es por donde hemos venido porno tuve porno tuve tuve yo el porno tuve yo el porno porno tuve enigma enigma enigmación la u que cojones es la u la alcantarilla no? si me los huesos que si era esta loco soy loco soy loco Rob vale esto se tiene que poder abrir ah mira esto se abre con eléctrica aqui tenemos caja gorda es que no lo podiamos abrir antes que gordita ay maricón lo que pasa aqui en verano hace mucho calor hace mucho calor pero esto deberia estar abierto no? para poder pasar para alla si no deberia parecia que si mira 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 que si era mira soy un ninja una niña niña una niña niña vale pues nada eh siguiente si quieres vale podemos hacer esta a ver la de del silverfish depot ah pero es esta hacia aqui iba a volver a las cataclumbres ah pues volvemos volvemos ya completamos esta ah pero es hacia aqui los combatientes? no vale no 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 es que es que es que estardismo llevamos ya si quieres lo vamos dejando Total, si lo que quedan ya son secundarias También, o sea que no Bueno, pues nos podemos pegar otra decisión No, también Pero Pero sí que podemos Darle más tranquilamente Y no sé Y ver más misiones de estas A mí me apetece hacerlas Es Robert Mother Roboter Mother Roboter Motherfucker Hola Motherfucker Hola Vale, ya está ¿Tú qué es, tío? Y ojo que tú Tan camo en le hemos metido, eh Ni Hemos le frungido Hello Motherfucker 12 horas de directo Uy ya Pues muy ricas, muy ricas Pues sí Más 12 horas más la Lo de antes de la pausa O 12 horas con la pausa incluida No, más lo de la pausa aparte 12 horas y 20 Más la pausa Sí, 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 sí Vamos a dejarlo que si no Que si no va a llegar tu mujer Y va a decir Pero qué leches estás haciendo aún aquí, hermoso Va a llegar, se ha ido a dormir ya ¿Eh? Que se ha ido a dormir ya Ya me ha dicho que me he llegado Ah, no jodas Que ya ha llegado la bus de trabajar y todo Y se ha ido a salvar No te da vergüenza Pues se lo voy a enviar a José ¿Qué? Voy a hacerle una rayada a José No, no, no A mí no Yo me voy Yo ni voy a hacer ray No, ahora miro a ver quién hay por ahí Ah, mira cómo entreno Vamos a ir Vamos a ir Ya aquí ¿Qué? Que si cancina Vale Pues eso, lo dejamos Por aquí ¿El qué? Que no se atiende a hacer la raíz Antonio González ¿Quién? No lo sé Luego te lo miro A nadie A nadie Nadie se la merece Son todos mala gente Hombre, igual hay gente haciendo No, es que no hay nadie ¿A quién se la guarda? Ah, va, acá Paun Mira, está Pajercop Con el Super Mario Maker Vale, pues los envío Pajercop Ya está Bueno, pues nada A mamarla ya que tengo sueño Bueno, bonicos Mi vaca Muchísimas gracias, tío Por la sesión Y por haberme permitido disfrutar del juego Por un lado Y por tu compañía Que es más importante Aunque el juego Es eso mismo, José Tu compañía Mure, BM63 Y te lo hayas querido echar aquí A Pachas Que no sé Activar el raytracing en el juego No sé si lo habrán metido o no Porque no tengo una tarjeta Que soporte raytracing ¿Pero tú podrías activarlo? No Yo no tengo raytracing Ah, no es verdad La mía no es una RTX Es una GTX Normal Así que nada Bueno, bonicos Gracias De verdad, vaca Y a todos los que habéis estado por aquí Por mi parte también Que habéis hecho raids Habéis hecho Subs Habéis hecho de todo Esto es increíble Unbelievable Y Mañana Mañana yo que sé ¿Quieres que hagamos casino O ya está la polla? Mañana no creo que ni que haga directo Adelantar curro Ah, es verdad Si me lo has dicho La otra cosa Podré hacer directo Si no, no haré directo Mañana tengo que Adelantar a tope Vale Yo creo que voy a descansar un poco Y después Haré Detroit A ver si me lo termino también Lo tenemos ahí Ok Bueno Pues buenas noches a todos Exacto Buenas noches a todos Y donde está la muerte aquí Pues voy Hasta pronto Ahí está Hasta luego